Bienvenido queridos hermanos y hermanas a este su programa Pastores con Olor Oveja. Desde ya nuestras felicitaciones, feliz Navidad y también feliz Año Nuevo. Que este 2022 sea un año de mucha, de mucha evangelización y de mucho crecimiento en todo sentido. Hoy tenemos un programa interesantísimo con todos ustedes. Vamos a reflexionar como de costumbre el Evangelio de esta semana. Pero también vamos a hablar de la gratitud en el valor del mes. Igual una mirada a lo que es la fiesta de los niños, la epifanía del Señor. Gracias por tu sintonía, gracias por estar ahí en Pastores con Olor Oveja. Muchísimas gracias por su sintonía hermanos y hermanas, amigos y amigas en este su programa Pastores con Olor Oveja. Un programa para orientar, un programa para estar cerca. Los pastores con su pueblo, con su Grey y la Grey también con sus pastores. Tenemos la gracia, como su costumbre, de tener aquí a Monseñor Francisco Osorio en este su programa. Sí, con mucha alegría, con mucho gozo estamos aquí, felicidades en este tiempo de Navidad, en este gran acontecimiento de la Navidad. Muchas felicidades en este año para todos también. Yo iba a decir, pero hacía tiempo que yo no venía a este programa, desde el año pasado. Desde el año pasado. Oh, pero bueno. Así mismo, desde el año pasado no habíamos venido, Monseñor. Pues yo sé que a usted le ha ido muy bien en sus Navidades, en sus celebraciones. Navidad es siempre buena. ¿Verdad que sí? Yo vi también una celebración desde la catedral, el día de Nochebuena, esa celebración hermosa donde llamaban a no tener miedo ante tantas situaciones. Sí. Ay, sí. Bien, vamos a proclamar el Evangelio que toca para esta semana, para este domingo. Está tomado del Evangelio según San Juan, el capítulo 1, del 1 al 5 y del 9 al 14. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios, y por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la palabra era la luz de los hombres, la luz vino a iluminar, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no las recibió. La palabra era la luz verdadera, que alumbra todos los hombres. El mundo vino, y el mundo vino en el mundo estaba, y el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. El mundo vino a su casa, y lo suyo no la recibieron, pero a cuantos la recibieron, le da poder para ser hijos de Dios. Si creen en su nombre, estos no han nacido de sangre ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio de San Juan, el prólogo de San Juan, se proclama varias veces en este tiempo de Navidad, empezando por el 25 de Diciembre. Es el Evangelio que se proclama el 25 de Diciembre, en la Misa del Día. Y después, también, en varios días aparece el prólogo de San Juan, donde se nos habla de Jesús como la luz, la luz que brilla en las tinieblas. Y se nos habla de Dios que se acerca a nosotros, Dios que pone su tienda entre nosotros, que viene a los suyos, pero también se habla de que los suyos no los recibieron. Porque hay una negatividad también a la luz, una negatividad a la palabra que se encarnó, la palabra que se encarnó. Hay fuerzas negativas contra esa palabra que es vida, contra esa palabra que es la luz del mundo. Hay tinieblas que se oponen a la luz. Navidad es eso, Navidad es la luz que llega a nosotros, es la luz que nos ilumina y que desafía toda tiniebla. Es Dios que viene a nosotros, Navidad es Dios que se acerca a nosotros, porque el Mesías, el Señor Jesús que nace, es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Por eso, nosotros celebramos con alegría, celebramos con gozo Navidad. Y aunque haya tristeza, aunque haya problemas, aunque haya pandemia, nosotros celebramos Navidad. Y tiene sentido celebrar Navidad, porque Navidad es Dios que viene a nosotros. Y por eso, no hay motivo mayor que ese para alegrarnos. No hay motivo mayor para darnos esa alegría que es el Emmanuel, el Dios que viene a nosotros. Y eso es lo importante, Monseñor, que Dios mismo ha querido venir a habitar con su pueblo, también para que el pueblo se eleve hacia Dios, y qué bueno cuando es contar con la luz. Y en medio muchas veces de oscuridades, situaciones, sufrimiento, dolores, pecados, qué bueno es que ese príncipe de la paz, Jesucristo, luz del mundo, pues ha querido venir a estar entre la humanidad, entre su pueblo. Por eso, la Navidad es la alegría, como ha dicho Monseñor, la Navidad es un gozo. De manera que hemos celebrado incluso la octava de Navidad, una fiesta de una semana. Es tan grande ese acontecimiento, es tan relevante lo que quisieron ver los profetas, pero no lo vieron. El Señor nos da la gracia de poderlo contemplarlo nosotros, de poderlo disfrutarlo nosotros. Y es verdad que la estrella ha ido iluminando, que la estrella ha ido guiando. Y pidámosle también al Señor que nos siga iluminando en este año 2022, que acaba de comenzar, que sea Él que nos guíe para no perdernos por el camino, sino para llegar realmente a donde tenemos que llegar. A hacer su voluntad, a vivir como hermanos en la familia y a vivir también unidos e integrados. La palabra que se hizo hombre. A veces caemos en el error de creer que por muchas bullas, muchas fiestas, mucha comida y bebidas, eso es celebrar Navidad. Hay que tener cuidado con eso porque no es el verdadero sentido de la Navidad. El verdadero sentido de la Navidad es que Jesucristo ha nacido y ha nacido para mí y para ti. Y eso tengo que reconocerlo y celebrarlo, que nació en mí. Si Jesucristo no ha nacido en mí, entonces no hay Navidad. Es eso. Si Jesucristo no ha nacido en mí, ¿para qué celebrar Navidad? Estamos celebrando como un tonto loco. Claro, porque no se puede celebrar sin estar el festejado, que es el centro, que es Cristo. No se puede celebrar que se dio un matrimonio si el matrimonio no está. O no se le puede celebrar un cumpleaños si el festejado no está. Por lo importante que el Señor esté siempre en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro hablar, en nuestro testimonio de la vida. Por eso, esa luz verdadera vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Esa afiliación divina, ser hijo de Dios. Realmente ya no somos otra cosa, sino hijo. Y el hijo es el que hereda. ¿Y qué hereda? Hereda la salvación, la vida eterna para siempre. De manera que todavía hay muchos que no lo reconoce. Qué bueno cuando uno se encuentra con personas, con feligreses, que sí, reconocen esa grandeza y esa cercanía. Y que han vivido y han entrado en ese misterio de Adviento para prepararse para la Navidad. Y se han preparado, Monseñor. Muy bien. Bueno, estamos hablando de Navidad, pero ya hemos celebrado Año Nuevo. Estamos comenzando el año 2022. Y vamos a hablar un poco de este año, de nuestras esperanzas, nuestras expectativas para este año, nuestros propósitos para este año 2022. Pero, Monseñor, después de esta breve pausa, vamos a hablar de todos esos propósitos. Vamos arriba, señor director. Muchísimas gracias por su sintonía y estar pendiente a este su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Quedó una pregunta clave, fundamental, que en este nuevo año tenemos que tener ese propósito, esa meta para el 2022, para realizarla. En las diferentes áreas de la vida se puede hacer este propósito, esta meta. Por eso, ¿qué podemos lograr en este 2022? La Iglesia ha organizado para este año 2022 la gratitud como primer propósito. La gratitud es el lema, el tema de este año, de este mes, la gratitud. Y no es cosa de un mes ni de un año, es de siempre, el ser agradecido. Si hemos llegado aquí a este año 2022, es un regalo de Dios. Y tenemos que agradecerlo, agradecer la vida, agradecer todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Entonces, el tema de la gratitud, que tenemos un ejemplo en María, la Madre, Nuestra Señora de la Altagracia, que estamos celebrando este año, este año altagraciano, en ella tenemos un modelo de persona agradecida a Dios por los favores que ha recibido. Y nosotros tenemos que agradecer a Dios, agradecer la vida, agradecer la fe que hemos recibido, agradecer nuestra vocación, agradecer la familia, vivir en esa constante gratitud a Dios por los favores recibidos. Ahí tenemos un propósito. Pero un propósito muy bueno, don Señor, porque cuando uno tiene el sentido de la gratitud y también cuando uno se propone en el año 2022, oye, que es de fortalecer la familia, cuidarse a uno mismo, formarse, pues entonces está aprovechando al máximo el tiempo y más el año 2022 que se aproxima. Por eso es importante la gratitud en nuestra vida. Lo contrario a la gratitud, monseñor, es la ingratitud. La ingratitud. Y eso es tan terrible. Yo como me recuerdo de una persona que cuando el 24, estábamos haciendo una sobrina mía, estábamos para cenar, entonces dice ella que ya el hecho de estar, decía ella, estar aquí es un signo muy grande de que hemos logrado estar de pie en este tiempo, decía ella, de pandemia. Por eso había que agradecer al Señor, ya el hecho de la existencia, ya el hecho realmente de haber luchado contra la pandemia, alguno, ya es un lugar, eso es sentido de gratitud. Entonces, es importante agradecer a Dios. Hay otra cosa que tenemos que agradecer a Dios y más todavía, tenerlo como propósito. En este día primero de enero se celebra la Jornada Mundial de la Paz, la número 55, Jornada Mundial de la Paz. El Papa Pablo VI instituyó eso hace 55 años y se tiene que el día primero de enero es ese día de la paz. Y nosotros en la iglesia reflexionamos y oramos para que haya paz. Entonces, un propósito para este año es trabajar por la paz, porque la paz no viene del cielo así como espontáneamente y sin nosotros hacer nada. La paz viene porque nosotros, es un don de Dios, claro está. Pero tenemos que trabajar nosotros por la paz, tenemos que trabajar seriamente por la paz. Y eso debe ser un propósito para este año de 2022, que trabajemos por la paz, por la paz en la familia. Que es lo mismo que haya unidad, que haya armonía en la familia. Por la paz en los pueblos, entre los pueblos, entre las naciones. Por la paz en esos países que hay conflicto. De qué manera nosotros trabajamos por la paz. Tenemos que orar intensamente por la paz en esos países donde hay conflicto. Especialmente aquí nuestros vecinos de Haití, tenemos que orar nosotros por la paz en ese país de Haití, que hay tanta violencia y tantos problemas. Pues un propósito sería esto de trabajar por la paz. Monseñor, qué bueno que usted menciona esa Jornada Mundial de la Paz, porque realmente fue un documento precioso que hay que irlo leyendo poco a poco. Es un documento, nada más no es para un solo día la Jornada Mundial de la Paz, sino para irlo trabajando en los corazones, en la familia, en la sociedad y en las naciones. Entonces el mismo Santo Padre ha querido titularlo, diálogo entre generaciones, educación y trabajo, instrumento para construir paz verdadera. Entonces diálogo, aparecen palabras clave, educación, trabajo, instrumento de construir paz verdadera. Y la educación construye paz, Monseñor. Sí, claro, sí se educa para la paz, pero tenemos muchos casos en que no se educa para la paz y que la educación tiene otros fines. Se va por otro lado y no educa para la paz. La educación en las escuelas, en la familia, tiene que educarse para la paz. Oye, qué interesante. Y también en los matrimonios, porque yo veo que en los matrimonios a veces hay violencia intrafamiliar y aparecen también situaciones de violencia que arremeten contra el compañero, la compañera. También la paz fundamental en esos matrimonios y en el trabajo, trabajar para la paz. No estar indiferente, sino ser agente de paz. Dice el mismo Evangelio de la bienaventuranza. Bienaventuranza, dichoso o bienaventurados, aquellos que trabajan por la paz. Y eso es lo importante. Vamos a una breve pausa y después seguimos con mucho más en su programa Pastores Cobrón Ovejas. Estás ahí disfrutando del contenido de Pastores con Olor Ovejas. Y viendo todo este panorama, el que ha pasado de esas actividades de Navidad. Pero viendo también el día primero del año, donde el Santo Padre ha emitido este documento, donde habla de la Jornada Mundial de la Paz. Y también, ahora vamos a pasar a otro momento, y es una actividad querida y anhelada por los niños. Estamos hablando de la Epifanía del Señor o los Santos Reyes. La Epifanía del Señor es parte de un conjunto. Epifanía, manifestación, manifestación de Dios. En el tiempo de Navidad, decía, de un conjunto, tenemos varias epifanías, varias manifestaciones de Dios. Empezando por el mismo nacimiento, que es una epifanía, una manifestación de Dios. En Jesús, hecho niño, en Belén, Dios se manifiesta y se manifiesta como luz del mundo. Y se manifiesta pobre y servidor. Después, tenemos, en la Epifanía tenemos, digo, también la manifestación de Dios a los paganos. A los que no creían, no eran de la misma fe, los reyes magos, los magos de Oriente. No eran de fe, de creer. Y Dios se le da a conocer también a ellos. Se le da a conocer, se manifiesta. Y también, al final de este tiempo de Navidad, estará el bautismo del Señor, donde hay otra manifestación de Dios en el bautismo de Jesús en el Jordán. O sea, monseñor, que vivimos de manifestación. En manifestaciones. En manifestaciones. Eso es lo que significa epifanía, manifestación de Dios. Nosotros, el día 6, atención, el día 6, celebramos la fiesta litúrgica de la epifanía del Señor. Fiesta litúrgica de la iglesia católica, aquí en la República Dominicana, mantiene el día 6 como fiesta litúrgica. El gobierno, el Ministerio de Trabajo juega con esas fiestas, la pone el día que le parece. Pero la fiesta litúrgica es el día 6. Nosotros, en otros países, la ponen, la tienen el domingo siguiente o el domingo anterior. El domingo siguiente a la... A la epifanía que es el día 9. Ajá. Y el gobierno aquí la puso el día 10 para el lunes 10, que es el día que no se trabaja. Pero, como quiera nosotros, la celebramos. Seis. El día 6. El día 6. El día 6. O sea, que la iglesia no cambia, monseñor. La iglesia en eso no cambia. No cambia. Y si quisiera cambiar, lo puede hacer. Pero, realmente no cambia porque ha habido juegos en eso, que si un gobierno la pone en un día y otro... Pero nosotros ya no podemos estar cada año cambiando. Entonces, realmente la observación es para que sepamos que el día 6 es la fiesta litúrgica de la epifanía del Señor. De los santos reyes. Eso, la fiesta popular, la pueden celebrar como lo diga el gobierno. La fiesta, el asueto de esa fiesta, que va a ser el día 10, pues lo podrán tener. Pero la fiesta litúrgica es el día 6. Y para nosotros es importante que vivamos esta fiesta. Como decía antes, la manifestación de Dios a los paganos. Manifestación que quiere decir ese misterio de Dios con nosotros que nosotros celebramos. Claro que sí, es un misterio, monseñor, porque ya el hecho de una estrella ir guiando a los pastores. Y usted mismo ha dicho, monseñor, que los magos no eran gente que profesaban la fe ni nada por el estilo. O sea que el mismo Dios se le ha querido aparecer o guiar a personas sencillas que no tenían mucho conocimiento. La misma estrella lo ha conducido. Le ofrecen también, los magos van, encuentran al niño y le ofrecen oro, incienso y mirra. De manera que son regalo especial. Asimismo también hay que regalarle a los niños. Yo felicito a esas empresas, esas instituciones, al gobierno y también a las fundaciones que están regalando un juguete a los niños. Y es verdad, cuando uno va a un sitio de eso, a un pueblo, un bateo, un sitio, y le regala un juguete a un niño, aunque sea pequeño, lo disfruta. Y qué bueno que se pueden hacer los niños felices ese día de la epifanía del Señor. Qué bueno realmente cuando nos podemos hacer regalos. Así como le hicieron regalos a Jesús, oro, incienso y mirra, así también que nosotros podamos regalar a los que no tienen. Muy bueno el regalar, hay muchos niños que gozan con esos regalos, con esos juguetes, pero mucho cuidado con dar regalos que conllevan un mensaje negativo. Muchas veces se regalan cosas que conllevan un mensaje negativo. Por ejemplo, cuando usted regala un revólver, una metralleta o un tanque de guerra que le gustan los niños, pero usted le está animando a la violencia, usted le está dando un mensaje negativo, un mensaje a favor de la violencia y de la guerra. No lo hagan, por favor, no regalen esos tipos de regalos, porque están fomentando la violencia. Y nosotros tenemos que trabajar por la paz, meter en la mente de los niños mensajes de paz, no de guerra. Ay, monseñor, a mí me regalaron muchas pistolitas de mito. Y yo iba con mis pistolitas, miren. Pero es verdad, no se puede regalar cosas que incentiven al odio, a la violencia. Qué bueno es cosas de paz. Además, ahora hay muchos juegos, monseñor, que son juegos recreativos, que ayudan a la memoria, qué sé yo, un parche, un ajedrez, una cosa de esas que te ayudan a ti también a reflexionar, a pensar. Eso es importante. Todos esos juegos de carro, no hay que estar comprando ni incentivando nada de la violencia. Después nos quejamos cuando aparece un hecho de violencia o cuando en una casa sucede alguna desgracia. Pero es por eso, porque muchas veces ya desde niños están ahí incentivando, motivando y poniéndole pistola. Y sobre todo esos niños muchas veces de los barrios que se crían con esa mentalidad. Y tú ves que cuando están grandes los que quieren eso. Y no solamente son los juguetes, porque también aparecen unas películas y unos juegos de Nintendo, unos juegos también de esto de las computadoras, las aplicaciones, aplicaciones muy violentas que hay. Dímelo a mí, que yo tengo un sobrino que se ve cada día jugando con esos juegos súper violentos, donde aparecen matando, donde aparecen exterminando una casa, metiendo fuego. Y son cosas que a los niños después les queda esa mente así violenta. ¿Verdad, monseñor? Bien, pues, ¿qué más decimos de la epifanía? ¿Los propósitos para este año? ¿Los propósitos? Claro, monseñor. Es que hay muchos propósitos. Miren, los propósitos de salud, los propósitos de formación, propósitos espirituales en este año. Todo eso hay que irlo anotando e irlo viendo. Todos esos propósitos también del trabajo, miren, del trabajo, todos esos propósitos son buenos. Ojalá que en este año podamos sacar más tiempo, es un propósito, más tiempo para dedicárselo también al Señor, a la oración, a la formación del catecismo para los niños, a la escucha de los retiros, de la charla, para formarse también. Bien, ojalá que podamos sacar también tiempo para hacer obras de caridad. Son propósitos buenos para el 2022. ¿Verdad, monseñor? También esos propósitos de evangelización, que se puedan hacer una obra de evangelización, dar catequesis, estar en alguna pastoral. Hay tantas pastorales que necesitan ayuda. Una mano amiga, pastoral ahí de catequesis, pastoral también social, pero pastoral juvenil, pero pastoral también de la familia, pastoral de comunicación. Un mundo de pastorales que necesitan. Y en cada parroquia está en esa pastoral. Y puede ser un propósito bueno y válido, que en este 2022 yo voy a hacer una obra para el Señor. Una obra para el Señor. Un mensaje, monseñor, a los niños, a los niños. A toda la comunidad, propósito de este año, integrarse en la vida de la comunidad cristiana, en la parroquia. Integrarse de lleno, que significa conocer la vida de su parroquia, conocer la vida, las actividades de los movimientos que hay en su parroquia, conocerlo e integrarse en ellos. Excelente propósito. Con ese buen propósito, nos vamos a ir a los comerciales. Gracias por tu sintonía, gracias por estar ahí, gracias por estar viendo pastores con olor oveja. Y hemos arribado al último bloque ya, la última sección, donde presentamos la agenda de nuestra arquidiócesis, de nuestros pastores, de la arquidiócesis de Santo Domingo y de la iglesia en general. Monseñor, aquí veo que usted tenía el día miércoles 22, junto con el personal del alzobispado, una hermosa celebración. De manera que qué bueno que terminó con esa celebración. Dando gracias al Señor por el servicio de ellos, agradeciéndole a ellos mismos el servicio que prestan a la diócesis, a la iglesia, a la arquidiócesis. Y ahí, en esa celebración, fueron posesionados algunos cargos. El vicario para la pastoral educativa, que a partir de ese día es el padre Nelson Acevedo, vicario para la pastoral educativa en la arquidiócesis de Santo Domingo. Y el padre Pedro Vázquez va a ser el director de la pastoral educativa para el Distrito Nacional. En cada vicaría hay un director de la pastoral educativa. Y todavía no teníamos el director para el Distrito Nacional. Por eso, en ese día, ellos hicieron su profesión de fe y su juramento de fidelidad. Porque el ministerio así lo exige. Cada vez que hay un puesto de servicio en la iglesia, pues, es necesario que hagan esa profesión de fe y juramento de fidelidad. Y después firman ese documento de la profesión de fe. Y también hemos visto ahí, Monseñor, que alguien cumplía aniversario. Dilo tú, dilo tú. También, el vicario episcopal de la pastoral social del arquidiócesis de Santo Domingo, de la pastoral social, cumplió 49 aniversarios de vida sacerdotal. Nuestra felicitación, el padre Domingo Legua. Más adelante, Monseñor, el jueves 23 de diciembre, la vicaría episcopal territorial de Santo Domingo Norte realizó un almuerzo navideño con los sacerdotes. Ahí vemos a los sacerdotes compartiendo, la hermandad sacerdotal compartiendo en las vicarías. Más adelante, el 25, Monseñor, ahí aparece usted la solemnidad de la natividad del Señor. Nochebuena, que usted presidió en la catedral. Yo procedí el día 25. Ah, 25. El día 24 la celebró Monseñor Versosa. Ok. A 25, ahí está celebrando en la catedral. Entonces, otra actividad fue el día 26 a 95, Monseñor. Dice aquí que se realizó el tradicional concierto de Navidad en la Catedral Primada de América. Fue dedicada al profesor José del Monte Peguero. Es un concierto que ya los fieles y la feligresía lo esperan cada año, el concierto de Navidad en la catedral por el coro de la catedral. Fue un homenaje al profesor del Monte, ya fallecido. Eso fue fundado por él y mantenido durante años y se le hizo ese homenaje y damos muchas gracias a Dios. Yo no pude estar presente, pero delegué a Monseñor Raúl Versosa para estar presente y gozaron esa... Yo también lo gocé desde lejos. Claro que sí. Por los medios, por la televisión. Yo también lo vi, Monseñor, por Televí, del canal de la familia. De verdad que fue un concierto muy bueno, también con la participación de los niños. Muy, pero muy bueno. El 28 se celebra la fiesta del Santo Cristo de los Milagros. Además de la fiesta litúrgica, también de los santos inocentes. Entonces coinciden esas dos fiestas y estuvimos en el santuario. Por primera vez se celebra la fiesta del Santo Cristo de los Milagros en el nuevo santuario. Qué bonito. Fue una gran celebración con mucha gente. Todas las celebraciones que se hicieron allí, tres misas y fueron llenas todas. Oye, qué bien. Acá se llena el santuario. Hay que felicitar a toda... Hay que decir a toda República Dominicana. Tenemos un santuario hermoso, majestuoso, espiritual, donde ir a peregrinar. Ahí está el Cristo de los Milagros. Tengo que decir que ese cierro o esa decoración que tiene el Cristo de los Milagros, lo hizo el artístico, que fue una de las últimas obras. Él ya partió este año, 2021, por el COVID. Y entonces, dentro de sus últimas obras que hizo en hierro, fue ese... ¿Cómo se le puede llamar, Monseñor? Ese reclinator... Ese... No, no sé. Ese hermoso protector para el Cristo de los Milagros. Ah, protector. En hierro para la seguridad de la santa imagen. También, Monseñor, ¿qué otra actividad tenemos, Monseñor? Ya, vamos, próximas actividades. Ah, felicitar también, Monseñor, ha cumplido un también aniversario, año, 43 aniversarios de Nación Sacerdotal, el reverendo padre Teófilo de la Cruz Contrera, el día 28. Felicidades. No, 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 43 años lo cumplió en septiembre. ¿Y cuánto, 44? Y esto fue de edad. Ah. De edad. 73 cumplió, 73. Lo estamos publicando. Ok. 73. De vida, de vida. Qué bueno. Y más adelante, entonces, Monseñor, tenemos el día 6, la solemnidad de la epifanía del Señor. Prepárenla bien en todas las parroquias. Ojalá que los reyes magos puedan ir a esas parroquias. Qué bueno que los niños, hay que también buscarles regalitos. Hay mucha gente que puede dar más y puede colaborar con esos regalos. El día 9, bautismo del Señor. El día 13, Monseñor, tenemos ya la novena, la Virgen de la Altagracia. El día 20 o 21 de este mes, de enero, es Nuestra Señora de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Este año hay una celebración especial por ser año jubilar altagraciano. Y así sucesivamente. Recuerden también que enero, este mes, es el mes de la juventud. Por eso el día 31 es el Día Nacional de la Juventud aquí en República Dominicana, inspirado también por San Juan Bosco. Y así llegamos al final, Monseñor. Muy bien, terminamos nuestro programa, Pastores con Olor a Oveja. y deseamos una bendición de Dios sobre todos ustedes. Sigan este programa y multipliquen la teleaudiencia, transmitan este programa a otros, motiven a otros para que los vean en los horarios establecidos que son los domingos. Los nueve de la noche y los lunes también. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hasta una próxima entrega. Bendiciones. Amén.